Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo, cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Alex Gaffey quien reveló en su columna El Heraldo de México que una conductora tendría los días contados en hoy, en su texto Alex Gaffey aseguró que este recorte podría cumplirse en menos de lo que canta un gallo. Pues la decisión no es de los ejecutivos, sino de las veteranas conductoras Galilea Montijo y Andrea Legarreta, sus días en hoy están contados, no tardan en echarla del programa, esas fueron las palabras de Alex Gaffey. Esta no es la primera ocasión que se maneja el rumor de que las famosas conductoras del matutino son las que toman las decisiones sobre quién se da y quién se queda, sin embargo, esto jamás se ha confirmado. A pesar de esto, el mensaje de Alex Gaffey dejó con la duda a más de uno, pues existen versiones en las que apuntan a más de una conductora que podría ser despachada en los próximos meses. Una de las opciones posibles sobre la visión del periodista de espectáculos es Marisol González, ex conductora de Televisa Deportes, quien salió por la puerta de al lado luego de que la sección deportiva de la empresa se fusionara con Univision y con ello hicieran un recambio general de analistas. Algunos rumores apuntan que la esposa del ex futbolista Rafael Márquez Lugo podría ser quien salga por ser la más nueva y también una que opacaría a las conductoras principales del programa. Otros señalan que podría ser la hermosa chica del clima, pero esto sería un grave error de la producción, pues de alguna manera la belleza de la región montana ha causado una buena impresión entre los televidentes. ¿Tú qué opinas? No olvides dejarnos tus comentarios y suscribirte al canal.